¡Hola les aife amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más únicos y sorprendentes del universo cinematográfico de Marvel. Un pequeño pero valiente mapache con un temperamento explosivo y habilidades increíbles. Su nombre es Rocket y si te quedas hasta el final de este video descubrirás su historia, características, debilidades y datos curiosos que tal vez no conocías. Imagina a un pequeño mapache con una gran pasión por las armas y las explosiones. Ese mapache es Rocket, un ser inteligente y letal que ha sido modificado genéticamente y convertido en un arma viviente. ¿Pero cómo terminó Rocket formando parte de los Guardianes de la Galaxia? Esta es su historia y en este video la vas a conocer. En la nueva película dirigida por James Gunn, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, se revela cómo Rocket llegó a ser como es. La película nos muestra que Rocket es un mapache genéticamente modificado por el alto evolucionador. Sin nombre más que el código designado 89P13, vivían jaulado con otros animales modificados mientras eran sometidos a experimentos. En ese cautiverio Rocket hizo a sus primeros amigos Laila, Dientón y Piso. Juntos decidieron ponerse sus propios nombres y soñaron con vivir en el mundo nuevo creado por el alto evolucionador. Sin embargo Rocket descubrió que eso no era lo que tenía planeado el alto evolucionador para ellos. Así que decidió escapar junto con sus amigos. Desafortunadamente el plan de escape no salió como esperaban y Rocket perdió a Laila, Dientón y Piso en el proceso. A pesar de la pérdida, logró escapar por sí mismo. Ya tiempo después fue que conoció a Star-Lord en una prisión y por casualidades de la vida se unió a él y a sus demás compañeros para formar a los Guardianes de la Galaxia. Desde entonces ha tenido infinidad de aventuras junto a ellos y siempre se ha destacado por ser un especialista en armas, una estratega increíble y además tener un conocimiento muy avanzado en la creación de tecnología. Sin embargo a pesar de su valentía y habilidades, Rocket tiene una debilidad que ha sido aprovechada en varias ocasiones. Su actitud sarcástica y su desconfianza hacia los demás a menudo lo llevan a tomar decisiones imprudentes que pueden poner en peligro a su equipo. Además el dolor de perder a sus amigos y su pasado como experimento genético han dejado cicatrices emocionales en él. Como datos curiosos tenemos que Bradley Cooper presta su voz a Rocket en las películas de Marvel. Rocket es conocido por su amor por las armas y su habilidad para crear gadgets ingeniosos. Y en los cómics Rocket es el líder de los Guardianes de la Galaxia en algunas versiones. Y esto ha sido traído a la nueva generación de Guardianes de la Galaxia que vimos en la última película de Marvel. Me encantaría que me contaras en los comentarios si ya conocías estos datos sobre Rocket. Si tienes un dato adicional que puedas compartirnos te lo agradecería un montón para que lo dejaras acá abajo en la sección de comentarios. También cuéntame si Rocket es tu personaje favorito o si no lo es. Y si te gustaría volver a verlo en una próxima película de Marvel. Y mientras eso pasa te quiero recomendar estos otros videos donde hablamos sobre datos y curiosidades que no conocías sobre los demás personajes e integrantes de los Guardianes de la Galaxia. Y si te gusta este contenido quiero invitarte a suscribirte al canal, que actives la campanita y nos vemos en una próxima Sci-Fi Aventura.